saludos tengo amigos en esta oportunidad vamos a ajustar la balanza marca super ss con la balanza encendida presionamos la tecla on y set simultáneamente por más de dos segundos la balanza presenta error 1 esto significa que el switch de calibración está en la posición off invertimos la balanza para tener acceso al switch lo pasamos a la posición on y procedemos a repetir la operación esta balanza tiene la opción de hacer ajuste lineal y ajuste de cero y de spam vamos a observar los dos tipos de ajuste primero el lineal pulsamos on y set simultáneamente y ahora si nos da acceso a configuración confirmamos con tara muestra que su capacidad máxima es 15 kilos confirmamos con tara la balanza exige una pesa patrón de 5 kilos procedemos a cargar las pesas en el centro del plato para evitar errores de excentricidad y una vez culminada la maniobra se procede a confirmar con tara seguidamente la balanza exige un peso patrón de 10 kilos montamos la pesa dejamos que estabilice mínimo 4 segundos y confirmamos con tara este código nos indica que debemos calibrar el 0 procedemos a bajar las pesas plataforma en vacío esperamos que estabilice y confirmamos con tara una vez culminado el ajuste lineal montamos una pesa para hacer verificación del correcto ajuste y con esto podemos decir que está culminado el ajuste lineal ahora le voy a mostrar la forma de ajustar la balanza de forma más rápida pulsando la tecla tara por más de dos segundos entramos directamente a calibración aquí lo que vamos es ajustar el 0 y el spam de forma directa pulsamos tara nos exige una pesa patrón de 15 kilos contamos contamos la pesa y confirmamos contar este código significa que la calibración ha sido finalizada si te ha sido de utilidad este vídeo dale me gusta y suscríbete despacio 땅 1 2 Gracias.